Tienes más Tienes más Otra vez no te preocupes Otra vez no te preocupes No te preocupes No te preocupes Tienes más Cierro Bastos Tres Tiro 6, 6, 7, 8, 9, 8, 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!